Para contarle la historia yo me quitaré el sombrero De ese retinto rayado que fue valiente y ligero La gente con varios nombres Al sicario conocieron Antes de hacer el corrido fui a platicar con don Mario Lo que fue allá en Saltillo después ganó en Zacatecas Allá en San Miguel el Alto y en el Taste de Agua Prieta Decían por todas partes Que era el rey de las 300 En Zonalá en 2010 Fue la carrera del año Cuando ganó al general El tatamonto al sicario La cuarta tuvo que usarla Venía cabrón el contrario En ese mismo terreno Ganó a la primera dama El retinto le pintó Un blanquito allá en la raya Alantrax de Culiacán Lo dejó desde las trampas El bárbaro y Olivares Dos compadres de Agua Prieta Se llevan al niño de oro Y a los socios lo presentan Con Hugo Chávez